Les voy a contar una pequeña historia. Es una mierda, es una ñañada que los se van a morir se la van a comer. Bueno, hace ocho años hubo una persona que yo conocí, que me marcó de por vida. Y está dando mucho estupro de un lado a otro. Ahora me he vuelto a recontar algo con ella. No pienso separarme de ella nunca más. Y por eso le voy a decir que se sube conmigo un momento de ir a ser. Y por eso, para que veas que yo te quiero con todo mi corazón, aquí delante yo voy a decir. Que si tiene que estar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!